Hola chicos, aquí es SecuanoVenme trayendo un nuevo video, chicos El día de hoy vamos a reaccionar a un youtuber super épico que ha roto barrera, rompió récord en Youtube Ha hecho lo que sea, a Mr.B, chicos, nada más y nada menos El día de hoy vamos a reaccionar el video que hizo en hoteles, quedándose en hoteles desde un dólar hasta un millón Imagínate lo que es gastar un millón de dólares para pasar una noche en ese castillo ¿Ustedes se les imagina? Pues yo no Vamos a ver el video, chicos, yo no lo he visto, lo voy a ver con ustedes y voy a estar reaccionando con ustedes Así que vamos para allá A ver, miren eso, una cueva Uy, para el hotel, hoy en la India, un dólar Oye, está bueno ir a la India por un dólar si te vas a la India y pagas un dólar para quedarte en un hotel Está bueno, no es caro, es baratísimo Es todo mi cuarto esta noche Es como mi cama en casa, no es la comodidad ¿Cómo es el room service, eh? Pero costó un dólar Mientras no acabábamos de dormir, la gente seguía pasando por encima de nosotros en medio de la noche Hola Si no creían que estamos en el pasillo Estos son los precios de los hoteles que visitaremos ¡Hala madre! Miren esto, chicos, empieza por 1.000, 10.000, 50.000, 75.000, 155.000 y 1.000.000 de dólares ¡A la bestia! Con eso muchas personas en Latinoamérica viven toda su vida ¡Vamos! Loco, al final del video Este era el hotel de un dólar Ahora vamos al hotel de mil dólares la noche Viene con dos camas, una sala de estar, un baño Pueden verme mientras hago pipí Y está a 60 metros Está buenísimo Literalmente tenemos toda esta cueva para nosotros ¿Hay murciélagos? No, pero la cama tiene algunas manchas Eres sincero contigo, es mejor que una colchoneta Chicos, no es por nada A mí en mi particular no dormiría en una cueva Imagínate que la cueva se te derrumba Y tú ahí adentro de la cueva, estás loco No, hermano, esa parte Ahí no, me quito El de la India de un dólar me parece chévere Este no Aparentemente las cuevas no tienen wifi Vamos a tener que convivir Así que Chris se levantó y se fue ¿A dónde fue Chris? Se puso un poco raro Esto la verdad parece la entrada de una película de terror Creo que aquí terminamos el día Mientras la noche avanzaba Los chicos descubrieron un teclado Justo al lado de mi cama No puede ser, sube el volumen Voy a actuar para ustedes No lo dejaron dormir toda la noche chicos Toda la noche no lo dejaron dormir En la cueva No me dejan dormir Cállense, cállense Las 12 de la noche Alguien ayúdeme Resulta que no hay mucho más que hacer en una cueva Empezaremos a subir de nivel Y ahora estamos en la villa de 10 mil dólares la noche 10 mil dólares Es enorme Chicos, haré los honores Adelante Jimmy No puede ser Este lugar es genial Por 10 mil dólares la noche tienes tres cuartos Se podrían haber ahorrado todo el bosque en mi cama Los arbustos no hacen daño Bañeras junto al océano Chicos, imagínense estar bañándose ahí y estar viendo el océano Esta casa del 1 al 10 yo le doy un 10 Ustedes cuánto le dan chicos Ven, la del hotel de un dólar cuánto le dan Yo del 1 al 10 le doy un 5 La de la cueva le doy un 3 No me gusta mucho ese espacio tan cerrado ahí Esta le doy un 10 No puede ser Es como un bowl de comida ¿Qué se parece a un bowl de comida? Acceso a un muelle privado Mira eso ¿Es una alberca infinita? Sí, mira Es infinita Comida ilimitada preparada por un chef privado A ver si la pizza sabe cara No puede ser Esto lleva a los hoteles al siguiente nivel Y esta no Lo malo de eso es que no nos invitaron a nosotros chicos No es la mejor parte Detrás de esta puerta está el por qué cuesta 10 mil No puede ser La villa se volvía ¡Hola, madre, mamá! ¿Qué es eso chicos? Debajo del agua está la villa No, de película hermano Parece de película El fondo del océano Mira esos peces Esto vale 10 mil dólares Los peces me ganaron ¿Qué te gusta más? ¿La cueva o esto? Elijo esto Mira, mira ese No puede ser Rodeado de peces Miren Los tiburones se veían por la parte de arriba Increíble loco Eso estaba de película Imagínate tú comiendo Y los tiburones pasándote por arriba la cabeza No hermano De verdad Esa casa está de película No se siente bien La verdad el pescado sabe mejor El hotel de 10 mil dólares Y ahora tenemos una hermosa isla privada de 50 mil dólares Y un autobús de 50 Chicos, ahora vamos para una isla privada de 50 mil dólares Y un autobús de 50 dólares Yo creo que a mí me alcanza para autobús de 50 Aunque yo creo que no Creo que no llega ni a 50 Bueno, vamos para allá Si los chicos eligieran al azar en cuál se iban a quedar ¡Ah! ¡Deslota por autobús! Mientras íbamos de camino a la isla nocturna de 50 mil dólares Capté algo muy loco con mi dron Es una ballena Sí No puede... ¡A la bestia, hermano! Miren esa ballena ¡Qué hermosa, loco! Oigan, tengo una buena toma de ella ¡Wow! ¡La mamá de Ludwig! Oye Pensé que los 50 mil dólares me daban una isla ¿Cuántas se incluyen? 14 Podemos explorar las 14 Podrán explorar las 14 Es una locura ¿Solo están esperando hasta que lleguemos? Chicos, lo malo de 14 islas es muy chévere Lo único malo que 50 mil dólares te da un día 24 horas Quiere decir de 12 a 12 el otro día Quiere decir que no te da tiempo de explorar todas las islas Es imposible ¿Cómo están? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Dos años No, ¿cuánto tiempo llevas aquí de pie? Desde las 8 de la mañana Me siento mal Mira, esto no es un autobús, es un hogar Chandler, no vas a poder estar de pie por cierto Mira que el autobús que le tocó a ellos por los 50 dólares Aquellos están disfrutando por los 50 mil y ellos por 50 No creo que realmente costara 50 dólares 50 dólares Además de 14 islas, tenemos 12 casas, 5 albercas y 110 personas Hermano, ¿vieron esas casas? Qué hermosa, imagínate Qué bestia Hay que tener planta, chicos, para pasar a hacer Espera, ¿qué acabas de decir? Hay 110 personas que nos atienden a los tres y a Tarek Sí A la madre Me siento súper especial Aparentemente del lado de esta pequeña montaña están nuestras casitas Aquí es, bienvenidos No puede ser, esto es una locura ¿Este es de Nolan? Sí Nolan, no estaré al lado de este tonto, ¿verdad? Y su ducha de interior y exterior Espera, ¿entonces puedo ducharme con esta puerta al exterior abierta? A la madre, miren esa puerta No, ese hotel está lindo, chicos A ver, yo la isla no me parece muy chévere comparado con el otro Pero le doy un 9 Un 9 de 10 Guau ¿Qué se supone que debemos hacer? No lo sé Al autobús le doy un 1 de 10 Porque yo tampoco hubiese cabido ahí Por lo general haríamos un tour del lugar Pero literalmente se puede ver todo desde donde estamos Veamos si podemos conducirlo Creo que no funciona De vuelta a la isla, almorzamos Guau Esto lleva el postre a otro nivel Nos relajamos en una playa privada No me sentía tan tranquilo desde hace mucho tiempo Dimos un paseo en un avión privado A la madre Avión incluido, hermano Oye, si vale la pena los 50 mil Es una experiencia única que tú vas a vivir por una vez en tu vida Y me parece que sería súper épico poder pasar eso Y comimos a otras pelotas Solo lo tengo por una hora El video se pone más interesante en lo que sigue ¡A ver, chico! Yo ahora renté todo este crucero Este coloso tiene capacidad para miles de personas Pero por solo 75 mil dólares puedes tenerlo todo para ti Pero solo lo tengo por una hora ¿Por qué? Guau Es que imagínense A ver, ¿cuánto vale? Es un crucero de 500 millones de dólares Chicos, imagínense Un crucero para ti Por una hora 75 mil dólares A la bestia Puedes hacer lo que tú quieras Ahí Está de película Pero mira el costo que tiene un crucero 500 millones de dólares ¡A la madre! Y para hacer esta hora divertida Escondí 100 mil dólares al azar Por todo el crucero Cualquier cosa que encuentren Se la pueden quedar ¡Mira el capitán! Y que yo no haya sido el capitán de ese crucero No puede ser, loco A ver, no vean Ya pueden correr Mientras ellos buscan el dinero Quiero hablarles de Xperia Yo voy desde aquí A ver, chicos Vamos a saltarnos del crucero Porque el crucero no es una casa Y entonces lo que queremos es la casa ¿Ok? Estamos en el hotel de 150 mil Wow, chicos El hotel de 150 mil dólares Tres cuartos Un resort en Las Vegas Un cuarto de básquetbol Y un cuarto de arte Con cosas del famoso artista De un hermano Dejaremos que Chandler Y nuestro invitado especial Elijan el primer cuarto Díganme cualquier Básquetbol Aquí tienen Diviértanse En mi opinión Grady y Chandler tenían el mejor cuarto Esto es hermoso Tenían un cuarto de juego secreto Ah, un cuarto oculto Iba a decir que lo presentía Es una puerta Tenían a su propio mayordomo Wow, chicos Imagínense ustedes Tener su propio mayordomo No por un día Sino por el resto de su vida Imagínense eso No hay como imaginárselo A ver, vamos a seguir Y por si fuera poco Tenían su propia cancha De básquetbol Wow ¿Qué cuarto quieren ustedes? El de bolos Sí ¿Seguro? Significa que a ti y a mí Cris Nos toca el cuarto de la medicina Goclea el cuarto de la medicina Y no se ve divertido Quería jugar bolos Miren, ese departamento, chicos Solo esa parte ahí Ha tenido El cuarto de bolos El de baloncesto Y una cuarto de medicina No entendí bien eso Pero vamos a verlo Vamos a ver qué hay de bueno Es increíble Chusa No puedes hacer eso Es contra las reglas Así no funciona este juego Te gané por 100 puntos ¿Dónde están las camas? ¡Hoy más! ¡Lentara! ¡Sí! No, escogimos el cuarto perfecto Veamos el cuarto de la medicina Este cuarto tiene más de 16 millones de dólares en arte dentro de él 16 millones de arte, dice A la bestia No puedes tocar nada y que todo se daña Tiene ni idea Esta obra vale un millón de dólares Parece el botiquín de mi abuela Cuando renté este cuarto me dijeron Hagas lo que hagas, no toques eso Si intentas abrirla va a venir un guardia ¡No lo toques! ¿Cuánto crees que cuesta la colección de pastillas? 37 dólares ¡Hermano! Imagínense que cada... La colección de pastillas Hay una pastilla en cada cosita de esas No puedo creerlo Hay pastillas de todo tipo Habido por haber Para el dolor de cabeza Para el dolor de un... Hasta para el dolor de una uña 35 millones Es una obra de arte Es una obra de algo Esta mesa de billar cuesta 2.3 millones ¿Es en serio? No, es una mesa normal Ah, ok Los otros juegan a los bolos y basquetbol Y nosotros estamos asustados de tocar algo ¡Claro! En el paquete de 150 mil hay una cena de 10 mil dólares ¡Wow! Por cierto, Cris ¿Cómo estuvo el autobús? Nunca me dijiste Me picaron los mosquitos en la cara Mientras eso pasaba, a mí me dieron un masaje ¡No, no, no, no! Otros hoteles 10 de 10 ¡Uy! Dice que 10 de 10 Mira la comida esa Pero ni a mil dólares Creo que todos estamos de acuerdo Esta comida ha sido genial No vi la comida muy apetitosa De mi punto de vista Vamos a seguir a ver que hay mejor para allá Este, yo en verdad Hay que darle un 10 Eso es una sui Mega sui No ha terminado Después de una cena increíble Los chicos y yo fuimos al cuarto de bolos Esto se llama el cuatribol Imagínate tú Que en tu propio cuarto tienes para jugar bolos Eso está épico, chicos De verdad que sí Épico A ver, saltémonos al plato más fuerte De ser mejor Y ahora el momento que todos El castillo de un millón la noche ¡A la madre! Chicos, llegó el momento estrella Un castillo de un millón de dólares, hermano Un millón Miren cuántos carros tienen ahí para que tú los uses Creo, no sé si será así o qué Vamos a ver Podemos a ver qué pasa Hola, ¿cómo están? Es una locura Tan pronto entramos Nos dieron un mayordomo a cada uno Mucho gusto Hay mucha gente ¿Qué pasa, amigo? Me gusta tu cabello Qué locura Suban, disfruten del castillo Nos dividieron en la escalera ¿Qué rayos? Empezamos muy bien ¿Hacen mesas de futbolito así de larga? ¡Uy! Chicos, imagínense ustedes con todos sus compañeros, amigos, jugando ahí sus primos Todo el mundo Ahí todo el mundo puede jugar y pasarla súper épico En un castillo de un millón de dólares ¿No lo ames a esa bola de ahí? Sí Nuestra meta es darles una experiencia de un millón de dólares durante 24 horas Este lugar tiene seis estrellas de diamante No creí que pasara de cinco Más importante que eso Ven conmigo ahora mismo Es un tipo con mal... Oye, soy yo O no sabía que había moteles seis estrellas Eso es nuevo para mí No lo sabía A lo mejor habrán hasta de siete Pero yo no lo había visto Nunca, ni en un video No puede ser Esto vale el millón de dólares para mí ahora ¿Qué diablos es esto? ¡Uy! ¿Es un robot? ¡Mira eso, loco! Hay literalmente gente bailando aquí todo el día Es una locura Después de ver todo lo que pudimos ¡No! Te van a enseñar a hacer esto, Jimmy ¡Wow! Nos mostraron nuestros cuartos Llévame a mis aposentos Gracias Aquí está Gracias ¡Mmm! ¡Sí! Te garantizo que si cortas a Carl dirá algo sobre sentarse en la bañera esta noche No puede ser Amo las bañeras Esto es increíble Los chicos querían explorar el castillo Pero yo tenía otra cosa planeada Y antes de volvernos locos Tengo una sorpresa para ustedes ¡Tráiganlos! ¿Paraer qué? ¡Bienvenidos! Gracias por suscribirse Salgan ¿Qué hay? ¿Qué tal todo? Como ustedes son la razón por la que podemos pagar una noche en este castillo Invitamos a cuatro suscriptores a la sala a janguear ¡A la madre! El chico invitó a cuatro suscriptores a pasar la noche con ellos en el hotel Bueno chicos, si este video llega a 10 millones Yo los invito aunque sea a la playa Vamos, seguimos viendo ¡Para pareja y diviértanse! ¡Disfruten del hotel de un millón la noche! Tratamos de elegir un auto, Jimmy, cállate Ok Voy a morir No me gustan las alturas Mira, mira esto ¡Vamos a verlo! ¡Uy! Muy bien ¡Dólar! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡De película! ¡Eso fue muy cool! ¡Eso más épico que he hecho! ¡Ja, ja! Mira los caballitos ¿Has montado a caballos? Eso son los suscriptores No, nunca he visto un caballo Perdón ¿Cómo está pasando esto? ¿Qué tan ridículo es que tengamos estos caballos gigantescos junto a este castillo gigantesco? ¿Quieren entrar? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Duermen! Es que, es que por un millón de dólares yo duermo con el caballo si yo quiero Es un millón de dólares, no son tres centavos, chicos Literalmente estás montando un caballo en un castillo ahora mismo ¡Es irreal! ¡No puede ser! ¡Ja, ja, ja! Espera, son... ¿Por qué? Era una opción, así que pensé, ¿por qué no? Tú... ¡Ja, ja, ja! Se quedó sin palabras, hermano No, no, pero vale la pena montar el caballo Hasta yo duermo con el caballo si tengo que dormir Si para eso pagué un millón de dólares ¡Ey! Estamos conduciendo aquí Uh, sientes ese poder ¡Estoy en un McLaren! Cris y este suscriptor decidieron conducir un auto de trescientos mil dólares A la mar, a ver si chocan el auto Ahí le toca pagarlo ¡Ja, ja! A McDonald's Hola, soy yo, Chandler de Mr. Beast ¿Quién es el marido de Mr. Beast? Mira, dice de Mr. Beast ¡A la mar! ¡Uy! ¡Uy! ¡Dos! ¡Estás malo, loco! ¡Eres cojo! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Ya que no había metido un dólar ahí! La membresía de este campo cuesta cincuenta y siete mil dólares al año Y yo juego gratis ahora mismo Porque yo gasté un millón de dólares Para mí es gratis ¿Por qué la cara larga? Ted, por favor, solo quiero ir un paso adelante ¡Santa fecha! Los autos me gustan más Me pregunto ¿Cómo es una cena de un millón de dólares la noche? Dice que ¿Cómo es la cena de un millón de dólares la noche? Bueno, chicos, yo también me pregunto lo mismo ¿Cómo será la cena de un millón de dólares la noche? ¡Pebé, hámola! ¡No! Me encanta Todos están Imagínense ese castillo decorado para Navidad Debería ser épico, chicos Pasarse el 24 de diciembre Con todas las luces de ese castillo ahí Debería ser súper épico, de verdad Imagínense ustedes Y pónganme en los comentarios, chicos ¿Cómo sería pasar el 24 de diciembre en ese castillo alumbrado completo? Comente, comente Yo de luna al 10, le doy un 15 a ese castillo Estamos aquí y los mayordomos están de pie ahí Se pueden relajar, no tienen que ser tan serios Siéntense, descansen ¿Cómo se compara este castillo con todos los demás lugares? La mejor comida, Las Vegas ¿De acuerdo? Ok, mejor hotel, la isla privada gana para mí No la vi Vi un autobús Tampoco el aire Mi favorito fue la isla de 50 mil ¡No puede ser! ¡Wow! ¡No puede ser! Este lugar es increíble Y sabes que cuando pagas tanto por una cena Tiene un espectáculo incluido ¡Wow! Esto es una locura Sí ¡Bravo! Empiezo a entender por qué cuesta un millón de dólares Ni siquiera sé qué pensar Los ricos están totalmente locos Y después de eso Nos dieron un gran final ¿Ven esos puntos verdes ahí arriba? Esos son drones Muy bien Están subiendo A ver, vamos a ver los drones Esto es increíble Esto es el final ya, chicos ¡Wow! ¡Eso es increíble! ¡Sí! ¡Uy! ¡Está de peligro! ¡No puede ser! ¡Miren eso, loco! ¿Qué le va a hacer? Es un maletín lleno de dinero ¡Esto es una locura! Oigan, los fuegos artificiales están por morir, bro ¡Suscríbete! ¡Ahí está, chico! Dice, suscríbete Bueno, chicos, esto va a ser todo Porque hasta ahí llegamos ¡Hermano! Yo creo que esto es una experiencia única Para ellos Y bueno, para uno que está viendo el video ¡Hermano! De verdad Yo pienso que del 1 al 10 El castillo Que más... El castillo fue mi favorito La isla más o menos Y el otro baja del agua Con los tiburones por arriba No se me da la impresión Que se va a romper Y me va a caerlo arriba De los tiburones Así que me quedo con el castillo, chicos ¿Ustedes con cuál se queda? Comenten Y los quiero un montón ¡Hasta la próxima, vaquero!